Este día noticias, bueno el día de hoy le vamos a traer un pequeño reportaje sobre el deporte y el deporte que no recibe la ayuda adecuada para que muchos de nuestros jóvenes lo practiquen. Juan Gabriel Martínez Martínez, más conocido como el Porky, la mayoría de la gente pues ya me conoce. Oye, pues explícanos estos trofeos, cómo los has obtenido entrenando a la gente, impulsando el deporte, ¿no? Sí, pues voy a decir que desde niño a mí me inculcaron eso a formar deportivamente y ahora lo hago con los niños. Si lo ves aquí tenemos los trofeos de primeros lugares, hemos sido subcampeón en el fútbol playero, campeón en la camelita y aquí está la muestra. Todos los trofeos, reconocimientos y pues inicialmente aquí estamos apoyando lo que es al deporte en la colonia Vivalvo. Vamos a continuación a salir a conocer el campo y dónde hacen falta luminarias, dónde hace falta el apoyo que por supuesto aquí las autoridades municipales, el Instituto Municipal de Deporte, pues debería estar presente, debería apoyar a esos jóvenes. Porque es muy lamentable pasar en este campo y bueno, no ver luz y ver practicar a nuestros jóvenes, hacer deporte. Vamos a verlo. Amigos, estamos aquí en este campo, como se puede ver aquí a mis espaldas, bueno aquí vemos esta mirada del campo donde se entrena. Y donde vemos inclusive ya la trasera, porque este campo está aquí a la orilla de la playa, casi, bueno casi a la orilla. Y bueno, aquí están entrenando los muchachos. Y quiero decirles a todo el auditorio de este día, noticias que pues es lamentable. Los rayos del sol, una vez ocultos, pues aquí es donde queremos que las autoridades correspondientes entren. ¿Por qué? Porque pues este campo que es donde los jóvenes, nuestros jóvenes entrenan, pues hasta esta hora. Y cuando se quieren armar los partidos en la noche, pues no se puede. ¿Por qué? Porque no hay luminarias y bueno, y faltan entre otros apoyos más. Vamos a continuar por acá a hablar con el porqui, como nosotros ya lo conocemos. Pues coméntanos aquí a las cámaras de este día, noticias, ¿qué es lo que tú requieres para continuar apoyando a la juventud y sigas practicando junto con los jóvenes y con los niños que vemos ahí? Miren nada más, ahí están niños también que están entrenando. Pues más que nada el apoyo para el alumbrado, que es lo que me interesa ahorita porque los niños estudian de tarde. Y ya a esta hora, si te das cuenta, ya está oscureciendo y ya no me da tiempo para entrenarlos. Ya con el alumbrado, pues yo haría para que ellos vengan a las 8 de la noche o 7 de la noche que vienen de la escuela. Y ya a esa hora los agarro ya con el alumbrado para que yo pueda seguir fomentando el deporte. Si no, esto se vuelve una cloaca de drogadictos, rateros, malvivientes. Si no, apoyo yo a estos niños desde pequeños. Y ahí está la muestra que están llegando de la escuela y están viniendo a entrenar. Tengo las 3 categorías que manejo son de 9 a 11, 14 a 15, los jóvenes donde más me la veo dura. Y ya los libres que estamos jugando ahorita en la liga de Chepe, ahí con Chepe en Plenoorte. Bien, pues entre esto, bueno, ¿alguna vez sí han apoyado los del Instituto Municipal del Deporte? Sí, sinceramente a mí me apoyó Sergio, no me acuerdo del apellido, más conocido como Chaqueto. Estuvo en el Instituto del Deporte antes de la licenciada Mayra. Él nos vino a apoyar con uniformes, el alumbrado él también nos echó la mano. Las porterías, si se da cuenta, son de buen material, igual. ¿Y qué pasó? Pues de la noche a la mañana lo despidieron, no sé por qué, porque para mí estaba trabajando bien. Se había fijado lo que otros no habían hecho aquí en la colonia que estaba, pues realmente estamos marginados. Porque no tengo el apoyo, más que nada, por eso le hago un llamado a la licenciada, a la salud, que por acá echó la caminada. Ahora, él vino a ver cómo estábamos entrenando aquí, él vino a decirnos que iba de apoyo y no lo hay, señor presidente. Bueno, pues ahí está, estas son las evidencias en este momento, pues ya como él lo comenta y como se puede ver, ya la luz del Azo Rey, pues ya empieza a disminuir y es cuando entra la oscuridad. Y como él dice, es increíble, ¿no? A veces ver que no son apoyados nuestros deportistas. Y aquí vemos niños, vea ustedes, ahí está la toma, ahí están los pequeños que están entrenando, los jóvenes que están entrenando. Y es una lástima, una lástima, un llamado, por supuesto. ¿Qué le dirías a las autoridades, qué le dirías al presidente, qué le dirías a los del Instituto Municipal del Deporte? Para que no se olviden de nosotros, que aquí en Vivalvo somos una colonia donde, sí es cierto, estamos regularmente aquí viviendo, pero ya se está procesando todo lo del papeleo para que todo salga con las escrituras. Y pues si no se hace el deporte así como estamos nosotros apoyando o algo así, ¿cómo es que queremos parar la delincuencia, cómo es que queremos parar nosotros, que no se droguen, que no caigan en vicio los jóvenes si no tenemos el apoyo? Pues al presidente Pablo Lazaruz, amigo, por favor, no te olvides de nosotros, aquí me conoces, yo soy el Porky y apóyame acá con lo que necesito, por favor, licenciada Mayra, al igual. Y le agradezco al, es que no me acuerdo del apellido, es Sergio, mi amigo Chaqueto, que donde quiera que estés, hermano, muchas gracias por el apoyo que siempre me brindaste. Y acá tienes un amigo, cuando gustes y quieras, yo por acá las puertas de aquí de mi negocio y de la colonia están abiertas para ti, Chaqueto. Y bueno, pues ahí está el llamado para las autoridades correspondientes. Yo al Carmen Campeche para este día Noticias de Telesur y para Noticarmen.com, David Sosa.